Aplausos 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 Ya no puedo dejar de cantar Del oroz o Sergio el corazón Será que la leva, niya canción diéntate Llena láganta, llcando de amor Su pañuelito me anta en la Given Me colombiando, me fumando Canta el gallo de la padecer Y me oloran a su respaldo Ya me voy llevando de rente Pero con la que más quiero Mi prenda de amor Volveré de nuevo otra vez Cantando estas amables De mi corazón El pechero y la luz del cañí Despacito apagando se va Porque el pechero está diciendo Que la mañana llegará Llegar un recuerdo dentro de mi pecho Es amable y jamás morirá